Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Un dato que sacó Fundamedios ayer justamente durante el primer trimestre de este año, de dos mil veintitrés, se han registrado setenta y nueve agresiones contra la libertad de expresión en nuestro país. El aumento de estos ataques cometidos contra la prensa no solo se queda en las cifras, sino que apunta a Fundamedios que también en el tipo de agresiones que se ha ido agravando entre dos mil siete y dos mil veintitrés Fundamedios ha contabilizado tres mil cuatrocientas sesenta y dos agresiones. Entre enero y marzo de este año se han registrado nueve amenazas, siete procesos judiciales, ocho atentados, diez casos de discurso de estigmatizante, cuatro de acceso a la información, dos de censura, veintitrés alertas electorales, un asesinato, dos casos de acoso, tres de agresiones verbales, cuatro casos de restricción del espacio digital, un marco jurídico contrario, estándares internacionales, tres asaltos, y dos casos de uso abusivo del poder estatal. Quizás lo que más ha llamado la atención fue este reciente atentado que se vivió hace unas semanas atrás y que bueno, también encendió las almas de qué está pasando en el país, y las amenazas para los periodistas, porque también los periodistas estamos vulnerables, César. Sí, pero, de nuevo, un saludo para usted y para la audiencia. Realmente, las cifras que usted ha presentado, que están en nuestro informe emitido el día de ayer, son preocupantes, y aún más si es que vemos el comparativo, ¿no es cierto?, la evolución de los años entre el dos mil veinte y el dos mil veintitrés. En el primer trimestre del dos mil veinte, por ejemplo, solo se registraron, o solo, en entre comillas, dieciséis agresiones, dos mil veintiuno treinta y dos, ¿no es cierto?, ya se duplicó, en el veintidós ya son cincuenta y siete, y en el en este trimestre del año veintitrés ya estamos con setenta y nueve agresiones solamente en este primer trimestre. Es decir, hay una evolución, hay una degradación, más bien, bastante marcada de lo que significa la situación de seguridad de los periodistas en el Ecuador. Los últimos años se han incrementado sustancialmente todo tipo de agresiones, pero las que más preocupan, por supuesto, es toda esta serie de atentados, amenazas, incluso asesinatos del año pasado, hemos tenido cuatro asesinatos de periodistas en circunstancias no aclaradas, ¿no es cierto?, todo esto que está ligado justamente a la situación de inseguridad del país, de esta crisis de seguridad que se vive, a la incapacidad del Estado de ofrecer respuestas efectivas para la protección de los periodistas, de los comunicadores y de los medios de comunicación, porque recordemos que también ha existido atentados en contra de medios de comunicación, de las instalaciones de los medios de comunicación. Solo la semana pasada, para citar un ejemplo, tuvimos tres amenazas contra periodistas en apenas lapso de dos, tres días, una periodista tuvo que salir del país, está en este momento bajo protección fuera del país. Entonces, hay una serie de hechos que nos llevan a firmar y de datos, o sea, porque son datos que están ahí sobre la mesa, que la situación de inseguridad, de desprotección al trabajo de la prensa es muy marcado en el país, es quizás uno de los que más rápidamente se ha deteriorado en la región en los últimos dos años, y eso está marcando también una severa, digamos, restricción al derecho de los ciudadanos a informarse. Bueno, qué lamentable esta situación, César, y lo ha dicho también el gobierno, el presidente de la república, ahora tenemos un enemigo común, es la delincuencia organizada, el narcotráfico, y frente a eso, ¿qué pueden hacer los periodistas, los medios de comunicación que pueden hacer para protegerse? Usted ha sido enfático también en en urgir que se active un mecanismo para proteger a los periodistas, pero eso lamentablemente desde el asesinato de los colegas de el comercio no ha sucedido, ha tardado, y eso quedará como un saludo a la bandera, César. Esperemos que no, lo primero, pero es marcar esto en el contexto actual y un poco incluso refiriéndome a la entrevista previa. También desde Fundamedios y desde las organizaciones aliadas que estamos en el observatorio de seguimiento condenamos, consideramos que es un grave error el autorizar el porte de armas y más que nada el uso de esas armas en defensa personal. Eso es algo que definitivamente viola estándares internacionales y es una renuncia más o menos explícita al deber de protección que tiene el Estado. Y eso también se refleja en lo que usted me acaba de preguntar, en cómo el Estado ha fallado reiteradamente en generar los mecanismos de protección a la a la prensa. Como bien citaba, desde el dos mil dieciocho estamos en esa constante pedido, exigencia, perdón, y para que se constituya un efectivo mecanismo de protección a la a la prensa. En el dos mil dieciocho se generó un comité para la protección de periodistas, ese comité ahí ha estado funcionando de una forma muy parcial, cierto, se ha activado en ciertos momentos nada más, pero la ley de comunicación, las reformas a la ley del año pasado, de diciembre del año pasado, ya crean un mecanismo, es decir, en este momento en la ley ya existe un mecanismo, que está más o menos definido en la ley, el artículo cuarenta y dos punto uno, que es el que genera el mecanismo, en realidad es bastante extenso, está, ya nos dice qué instituciones tienen que ser parte de este, de este mecanismo, no tanto cómo va a operar, y menos aún algo que es preocupante, que es el presupuesto, ¿no es cierto? ¿Con qué, con qué dinero? Porque efectivamente no podemos tener un mecanismo de trescientos millones de dólares como el, el colombiano, pero sí se necesita de un presupuesto para que funcione ese mecanismo, y no, en la ley actualmente no existe esa asignación presupuestaria. Falta el reglamento. Exactamente, eso, a eso iba, falta el reglamento, en el reglamento yo creo que se tienen que definir estos vacíos, ¿no es cierto? En explicarnos ya bien el funcionamiento, y luego yo creo que es importantísimo el que se asigne fondos a este, a este mecanismo. La semana pasada el Consejo de Comunicación instauró el mecanismo, nos llamó a una primera reunión de las instituciones participantes, nos llamó también a sociedad civil para que estuviéramos presentes, interviniéramos, el Consejo presentó un plan bastante detallado de protección que me pareció muy interesante porque comprende los tres ámbitos de la protección, lo que generalmente se llama las tres P, ¿no es cierto? Que es la prevención, la protección y la procuración de justicia. Entonces, el Consejo realmente hizo una muy buena presentación de cómo va a funcionar y el mecanismo en esos tres áreas, prevención, protección y procuración de justicia. Pero, por supuesto, al no haber un presupuesto, al no contar con los recursos necesarios, ¿no es cierto? Eso puede quedar en el aire y eso es nuestra preocupación, Vera. Una preocupación a la que suman muchas organizaciones que también abogan por el bienestar de los periodistas, por la libertad de expresión, y bueno, ¿cómo evitar, César, que entonces eso se quede ahí, que se quede como un saludo a la bandera, como un esfuerzo nada más, que sí, que el Consejo de la Comunicación lo está haciendo, pero me parece que falta más, falta para que eso realmente sea una realidad y pueda proteger a los periodistas. Sí, pero me parece que ahí tenemos un gran, y usted lo citaba, hay en este momento en el país, varias organizaciones que están trabajando, que están trabajando en el área de defensa y promoción de la libertad de expresión, eso que me parece formidable, es un gran avance, y debemos, todas las organizaciones, desde la sociedad civil, presionar para que el Estado justamente asigne los recursos necesarios, funcione de forma efectiva el mecanismo. Tenemos que sentarnos con el Consejo, empujarlo, ayudarlo, apoyarlo al Consejo de Comunicación, exigirle, ¿no es cierto?, que aplique las medidas necesarias en las tres áreas que ya conversábamos, y exigirle resultados, ¿no es cierto?, hacer el seguimiento respectivo para estar constantemente vigilando que el mecanismo realmente funcione y tenga resultados efectivos. Definitivamente la situación es tan grave, como digo, es una de las que más rápidamente se deterioraron en todo, en toda América Latina, que tenemos que obtener resultados inmediatos, tiene que haber una disminución de las agresiones contra periodistas, tiene que disminuirse especialmente los riesgos más altos, yo creo que es importantísimo justamente el hacer un mapeo de esos riesgos, tener información realmente muy minuciosa de cómo o de dónde, cómo se están ejecutando esos riesgos, esas amenazas contra los periodistas y medios de comunicación, y a partir de eso adoptar las mejores medidas de protección. Porque claro, frente a este enemigo común, el narcotráfico, el crimen organizado, quizás es un enemigo nuevo, César, que los periodistas, los medios no están acostumbrados, tuvimos la década pasada quizás el estado del gran enemigo que atacaba a la prensa, pero ahora es otro elemento que también llena de temor. Totalmente, son nuevas amenazas que existen, ¿no es cierto? Y ha entrado con mucha fuerza, con mucha violencia, la acción del crimen organizado, del crimen organizado Vero, y también del crimen común, porque ahora ya es, digamos, casi noticia de las de cada semana, que un equipo periodístico en vivo, o sea, estando transmitiendo en vivo, es asaltado, es despojado de sus, de las cámaras, o de los teléfonos, o de los materiales de trabajo, ¿no es cierto? Incluso en, como digo, en coberturas en vivo. Entonces, las amenazas se han multiplicado. Y una cosa que es bien importante también mencionarlo, es que en este momento ya estamos en condiciones de reportar esa violencia diferenciada que hay contra periodistas mujeres, y que es muy importante también registrarla, porque evidentemente hay un tipo de amenaza muy específica, un riesgo muy específico contra mujeres, contra periodistas mujeres, que antes no la estábamos registrando. Y eso se produce mucho, por ejemplo, en redes sociales, ¿no es cierto? Esta violencia está muy presente en redes sociales, pero no únicamente en redes sociales. También hay coberturas en vivo donde se ha atacado a periodistas mujeres, a reporteras mujeres, transmisiones de programas en vivo donde se han producido hechos posiblemente de acoso. Entonces, hay que también trabajar en ese aspecto, sabiendo que la violencia que sufren las periodistas mujeres puede tener también algunas características diferentes que hay que tratar. Muy importante, amigos. Ocho con cuatro conversamos con César Ricardo, director ejecutivo de Fundamedios, hablamos de los ataques a periodistas, amenazas a la libertad de expresión, y César se refería a la importancia, ¿no?, de la prevención, la protección, y también la procuración de justicia. Y en este último punto, César, hablemos de la impunidad, porque recientemente fue un aniversario más de impunidad del asesinato, del secuestro y asesinato de los colegas de Diario El Comercio. ¿Qué podemos decir de eso también? Así es. La mayoría de crímenes contra periodistas en América Latina, se calcula que es nueve de cada diez casos quedan en la impunidad en crímenes contra periodistas. En el Ecuador es también un índice muy alto de impunidad, y a lo cual añadiría no solamente los crímenes, sino las agresiones contra la prensa. Generalmente no son consideradas como hechos graves que tienen que ser castigados por la justicia. Y el caso emblemático obviamente es el de los periodistas de Diario El Comercio, de este equipo periodístico de Diario El Comercio, que fue a la frontera entre Ecuador y Colombia, ¿no es cierto?, y que finalmente fue secuestrado y ejecutado, fue asesinado. Efraín Segarra, Javier Ortega y Paul Rivas nunca regresaron a sus familias, a su trabajo, ¿no es cierto?, y justo en estos días estamos recordando cinco años de esos hechos tan trágicos, que comenzó el 26 de marzo y se prolongaron hasta aproximadamente el 12, 13 de abril, ¿no es cierto?, cuando el gobierno hace el anuncio oficial, me parece que es el 13 de abril justamente la fecha en la cual el gobierno hace el anuncio oficial. Sin embargo, se conoce después que los periodistas, los chicos habrían sido ejecutados hacia el 7, 8 de abril, ¿no? ¿Qué decir de este caso? He estado rodeado de impunidad, de indiferencia, de falta de empatía de los agentes estatales. Hemos estado muchas veces junto a las familias en espacios, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compartiendo audiencias en el marco de las investigaciones que la Comisión ordenó con el equipo especial de seguimiento. Hemos visto esa indiferencia, esa falta de empatía con familias ecuatorianas que han tenido funcionarios, altos funcionarios del Estado, como se han negado absolutamente todos los hechos y se ha tratado de rodear de la mayor impunidad, ¿no es cierto?, y eso es notorio, o sea, en este momento en el Ecuador las investigaciones no avanzan, fiscalía nos dice que es porque no tienen los documentos desclasificados, que el, tanto los gobiernos, el gobierno de Lenín Moreno como el gobierno del presidente Lazo se comprometieron a desclasificar sin cumplir esa promesa, eso para mí revela claramente que hay un poder dentro del poder, ¿no es cierto?, o sea, hay en el, en, en, dentro del Estado sectores que son, tienen, puede ser, incluso más poder que el presidente de la República, y vetan, y no quieren entregar estos documentos, y se inventan todos los procedimientos administrativos, burocráticos, etcétera, etcétera, para no entregar esa documentación, y fiscalía tampoco es que hace mucho, ¿no es cierto?, el, si uno hace el recuento de cómo ha evolucionado este caso, son cuatro o cinco fiscales que han tomado el caso, que han tenido que volver a empaparse de los hechos, muchos de ellos sin la cualificación para investigar un tema como estos, fiscales de la familia, que los ponen a investigar un hecho crimen de delincuencia organizada, como es esto, que finalmente es eso, ¿no es cierto?, delincuencia organizada en complicidad con agentes estatales, tanto en Ecuador como en Colombia. En Colombia se llegó a un juicio, ¿no es cierto?, hay, hay un, hay un preso, hay un condenado por este caso, pero tampoco se ha investigado esas responsabilidades estatales. Todo esto nos hace pensar que el caso, sin duda alguna, va a terminar en cortes internacionales, que va a ser ahí donde se determinan las responsabilidades de los estados, ¿no es cierto?, y que ahí se va a determinar realmente las medidas de reparación para las familias. Para las familias, obviamente, en esto, es eso lo más importante, ha sido todo un proceso muy doloroso, una, un camino muy tortuoso, de mucho dolor, porque por un lado está toda esta indiferencia, esta revictimización que han sufrido por parte de la, por parte de agentes estatales, ¿no es cierto?, y esta falta de, 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 de la más mínima consideración, de la más mínima voluntad de reconocer estos, estos crímenes y de reparar a las familias, ha sido realmente, eh, eh, muy, muy, muy doloroso, pero. Bueno, impunidad, que es inadmisible, César, lamentablemente tenemos que terminar, yo le agradezco por poder hablar de estos temas que también importan, que preocupan, y ojalá que, bueno, se tomen las medidas para que esto no vaya peor y no sea grave. César. Así es, Vero, eso esperamos realmente, tenemos que desde la sociedad civil empujar estos, para que se dé, en algún momento se tiene que dar, no hay que, eh, eh, no hay que retroceder en esa lucha, ¿cierto?, de tantos años, vamos a seguir ahí insistiendo para que se creen los mecanismos efectivos de protección. Gracias.